En Línea Caliente, la salud es importante. Hoy, en Línea Caliente, tenemos Línea Saludable. Línea Saludable, el espacio especial dedicado al bienestar. Los virus del piloma humano son un grupo de virus relacionados entre sí que pueden causar verrugas en diferentes partes del cuerpo. Existen más de doscientos tipos y cerca de cuarenta de ellos afectan a los genitales. Estos se propagan a través del contacto sexual con una persona infectada, pero también se pueden propagar a través de otro contacto íntimo de piel a piel y algunos de ellos pueden ponerle en riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer. Si quiere conocer más al respecto, quédese aquí en Línea Saludable. Así es, quédese con nosotros aquí en Línea Saludable porque la doctora Alejandra Jalil Portillo Romero, doctora en ciencias de en epidemiología egresada del Instituto Nacional de Salud Pública, nos acompaña esta mañana para hablar de este tema. Bienvenida, doctora. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por el espacio. Gracias. A ver, ¿qué es esto del virus del papiloma humano? Y para quién puede ir aplicado, para quién se puede aplicar la vacuna para evitar esta enfermedad. Bueno, de inicio el virus es una, el virus del papiloma humano es una infección, la más frecuente a nivel mundial. Sí. De acuerdo a la evidencia, se ha descrito que un muy gran número de la población puede cursar con una infección al menos alguna vez en su vida. Generalmente esta infección, como lo comentaban en la introducción, se transmite por contacto directo de piel, con piel, mucosas y algunos fluidos corporales. Esto se transmite por contacto sexual, pero no solamente a través de la relación sexual, sino también, bueno, sí sexual, pero no solo genitales, sino también con relación donde involucras la boca. Y bueno, esta infección normalmente suele eliminarse en un periodo de un, no sé, uno o dos años, en un organismo sin ninguna conmovilidad o con un sistema inmune fuerte. Sin embargo, algunas condiciones pueden propiciar a que esta infección persista y con el transcurso del tiempo progrese, progrese, perdón, a un cáncer. Puede ser un cáncer cervical en las mujeres, un cáncer de pene, un cáncer anal e incluso un cáncer de boca y garganta. ¿Cuándo trasciende? ¿Cómo es que evoluciona? Si es que puede ser tan común y cómo puede llegar hasta un cáncer. Sí, bueno, tendrían que transcurrir años, ¿Sí? Justamente de aquí la importancia de el Papa Nicolau y algunas medidas que se utilizan para la prevención del cáncer, sobre todo en la mujer. Y bueno, una vez que se adquiere la infección, como les comentaba, puede eliminarse por sí sola, el sistema inmune es capaz de eliminarla, sin embargo, algunas conmovilidades, por ejemplo, una coinfección por el virus de inmunoeficiencia humana, VIH, mejor conocido, algunas otras infecciones de transmisión sexual también, como gonorrea, o algo, algunas otras que se han identificado, incluso se han se han identificado otros factores de riesgo que que pueden permitir que esta infección persista por el tiempo, ¿No? La paridad, el inicio de una vida sexual, edad temprana, por ejemplo, el número de parejas sexuales también te expone a mayor a la adquisición de mayores tipos de de virus y de entre estos de alto riesgo. Claro. Ahora, cuando habla de que puede contagiarse a través de la boca, no estamos hablando de los besos. No, claro. Porque eso también hay que hablarlo claro, seguramente la gente ahorita dice, ay, ¿Qué tal que si tiene y le doy un beso? No, no es sino a través de el sexo oral. Sí, lo que pasa es que muchas veces cuando escuchamos relaciones sexuales, automáticamente pensamos pene, vagina, ¿No? Claro. Sin embargo, puede ser peneano, puede ser pene boca, boca, vagina, entonces, en ese es el mecanismo por el cual podrías adquirir la infección. Los fuegos, hablando de estas de estos temas, los fuegos en la en las en la boca, no es no no tiene que ver con el papiloma, un tipo de papiloma. Ese es definitivamente es por otro tipo de virus, es el tipo este el virus de herpes que que bueno también el contacto puede ocasionar que que te contagies, pero no tiene nada que ver con el virus papiloma humano. Ese es un tipo de herpes, muy bien. Ahora, en el tema de el virus del papiloma humano, mucho se ha hablado de que hay una vacuna que se aplica a las niñas menores, me parece que de once años, y no sé si también se les esté vacunando a los niños, y por qué no vacunar a los adultos, doctora? Bueno, existen realmente tres vacunas, una es la bivalente, quiere decir que te protege contra dos tipos de virus papiloma humano, luego llegó la cuadrivalente, que te protege contra cuatro tipos, y posteriormente la la nonavalente, que es la vacuna que todavía no circula en México, que te protege contra nueve tipos. La bivalente inicialmente, cuando inició el esquema de vacunación, bueno, pues este, el enfoque estaba en en los genotipos que mayormente se han asociado al desarrollo del cáncer, que es el tipo dieciséis y el dieciocho, posteriormente la cuadrivalente ya te incluía los genotipos que no solamente te causan el mayor número de cáncer, sino también te pueden causar lesiones tipo verrugas en las zonas genitales, en los genotipos seis y once, y la nonavalente, bueno, ya incluye estos cuatro más, otros tipos que se han identificado en en cuanto a la carga para estos tipos de cáncer. En México, bueno, se vacuna efectivamente el en nuestra política de vacunación inicialmente incluía únicamente a las niñas, pero recientemente hubo una actualización del esquema de vacunación en cuanto a la vacuna, y además de las niñas o las adolescentes, se ha incluido también otros grupos, que es el las mujeres cisgénero, cisgénero quiere decir que es una mujer que se identifica a sí misma como mujer, pero que vive con VIH, y las mujeres transgénero, que quiere decir que en a su nacimiento se le asignó como hombre, pero que en el transcurso de su vida se identificó como mujer, generalmente esto ocurre en la etapa de la infancia, y estos dos grupos han sido ya incorporados en en nuestra política de vacunación. Nos preguntan, doctora, ojo, y atención, si es que usted tiene alguna duda en relación a este tema, hoy en nuestro consultorio radiofónico que atiende hoy la doctora Alejandra Jalil Portillo, especialista, egresada en el Instituto Nacional de Salud Pública, es el momento que lo haga, para su hija, por su esposa, o por conocimiento particular, si es que es hombre. Nos nos preguntan sobre qué métodos naturales, si es que existen, puede haber para protegerse del virus del papiloma y el cáncer, si es que se si es que existen algunos que 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 hemos que hemos tenido como conocimiento, ¿existen? Métodos naturales no existen, la prevención, existen dos tipos de prevención, la prevención primaria y la prevención secundaria, una está enfocada a la parte del tamizaje, este papanicolado y la colposcopía, este que se le hace a las mujeres de manera rutinaria, con cierta frecuencia en los servicios de salud, y pues la prevención a través de la vacunación, esa esa es la única manera de de prevenir, y y bueno, también mucho se ha relacionado este los factores de riesgo para el la infección y la progresión y toda esta parte, pues también tiene que ver mucho con el comportamiento este sexual, claramente el número de parejas o el inicio de una vida sexual muy a muy temprana edad, pues te expone a mayores genotipos, ¿No? Ok, ¿A qué edad entonces tendríamos que vacunar a nuestras niñas y niños? La recomendación es a las a las niñas escolarizadas entre más o menos quinto de primaria, nueve, diez años, y y este a las niñas, en nuestro esquema de vacunación no se incluyen a los niños. A los niños, solamente las niñas. Solamente las niñas y estos grupos que comenté anteriormente. Ok, pero en el caso por ejemplo de aquellas familias que digan, bueno, yo quiero comprar en el esquema de vacunación que acudes al centro de salud, pues no considera a los niños, pero se podría vacunar en caso de adquirir la vacuna por fuera, es decir, en una farmacia o no las venden. Sí, en una farmacia no, idealmente sería con un médico especialista, un ginecólogo, que que tendría acceso a la adquisición de las vacunas, en este caso cuadrivalente, no sé si si actualmente no te podría aseverar que que no pueda tener acceso a la nona valente, pero tengo entendido que todavía no circula en México. Ok. Y si una madre o un padre de familia considera este la posibilidad de adquirir la vacuna y vacunar a su hijo, este en en el esquema mundial sí, sí se vacunan a los niños también. Doctora, nos quedan dos minutos, uno lo vamos a ocupar para responder algunas preguntas que tienen que ver cómo saber si se tiene papiloma y la segunda para que nos des tus datos para poder localizarte y consultarte. Entonces, ¿cómo respondemos la primera? Bueno, la primera es muy difícil porque son es una infección asintomática, entonces posiblemente nunca te enteraste que tuviste una infección por virus de papiloma humano, porque como les comenté, se elimina el sistema inmune tiene la capacidad de eliminarla, pero una manifestación clínica para algunos genotipos son las verrugas, los condilomas, que se pueden presentar en la región nanogenital, incluso en la boca, si tuvieras una infección por virus de papiloma humano, pudieras tener verrugas en la boca y la garganta, y bueno, pues estas sí ameritan un tratamiento, generalmente las pueden quemar o utilizar algún medicamento líquido para poderlas eliminar, y y bueno, este, las mujeres, el único, el único medio para la detección es que acudan a sus servicios a hacerse su papá Nicolau y su colposcopía, porque no solamente es el papá Nicolau en la colposcopía, van a poder ver si hay una lesión asociada a BPH. Claro. O que pueda deberse a BPH. Y por lo menos hay que hacerse una vez al año. Actualmente es como se viene manejando una vez al año. Una vez al año. Sobre todo ahorita después de la pandemia sí tenemos que retomar todas esas medidas preventivas y la vacunación. De hecho, algo importante es que para lograr la cobertura en en nuestro país se ha optado por un esquema de de una dosis de vacuna. Perfecto. Pues doctora Alejandra Jalil Portillo Romero, gracias por estar con nosotros esta mañana. Si la gente quiere consultarla, ¿a dónde puede llamar? ¿Al teléfono de su consultorio? Bueno, realmente no tengo un consultorio, estoy en el Instituto Nacional de Salud Pública, pero con mucho gusto pueden escribirme a mi correo, que es alejandra.portillo arroba y nsp punto mx. Perfecto. Muchísimas gracias doctora Alejandra Jalil Portillo Romero. Estaremos compartiendo este contacto a través de nuestras redes sociales y en el WhatsApp de Línea Caliente. Buenos días. Perfecto, muchas gracias. Buenos días. Son las ocho con veinte, hacemos una pausa y volvemos.